bueno y nos vamos disfrutando pues de los platos de kumar nuestros riquísimos platos de bonito y percebes no pueden apreciar acá estamos probando este sí sí para que vayan viendo como como parte no se debe hacer qué cosa se debe y qué cosa no se debe de roberto de pisco monteluna puesto probando esto percebes y ya tenía una mala experiencia con un chorre y ahí está el pisco y probando bueno un ligero chorreo de una camisa un plato pues este afrodisíaco bueno como habíamos estado viendo pues la preparación de este exquisito plato pero este cuéntanos un poquito más pues la gente quiere saber enterarse de esta novedad en realidad este estamos buscando desde que empezamos hace más o menos ocho años buscamos hacer algo distinto no simplemente copiar lo que el resto hace buscamos hacer un camino por eso en esta mesa ahorita tienes al bonito y tienes al percebes que normalmente no lo conocen y al bonito que lo conocen pero lo mal conocen ya porque el bonito no es lo que se dice por ahí que es tampoco el callao ya porque la gente es muy hermosa acá es un callao es hermoso y al igual que el bonito entonces lo que queremos hacer es mostrarle a la gente de que se atreva a probar algo distinto que salga de la zona de confort que salga de los sabores que ya conocen el comer el comer y el beber son experiencias que te permiten disfrutar la vida no sea comer un plato y no se acuerda de del plato de de la sazón de la abuela de la tía o cuando fuiste de viaje hay cosas que a raíz de lo que comiste te vas a acordar con quién estuviste de qué conversaste por qué etapa de la vida estabas pasando es lo que nosotros tratamos de hacer cuando me encuentro con clientes me dice sumar yo no o sea yo no como mariscos en ningún otro lado que no sea en cumar entonces eso para nosotros es un orgullo siempre buscamos buscamos lo mejor ya siempre hay una hay un tema ahí en los proveedores cuando te preguntan es para es para casa o para negocio yo arriba cuál es la diferencia es que para casa llevas lo mejor exactamente sí para casa llevas lo mejor y para negocio llevas para lo que no está mal imposible o sea yo siempre he dicho para casa para casa y para negocio lo mismo o sea porque al final de cuentas los que vienen a tu negocio son gente que tú quieres o sea gente que quieres que se lleve un buen recuerdo una buena impresión para mí es eso no es el negocio donde el cual yo vengo a sacarle algo sino yo vengo a darle algo a hacer algo distinto a poner en valor los pescados que necesitan valor a darle vitrina a los productos como el percebes que son riquísimos son un poco distintos diferentes este pero una vez que la gente lo conoce ya como las personas creo no equivocó o sea yo hace ocho años era mesero si la cocina no me daba la oportunidad seguiría siendo misero seguiría haciendo otra cosa pues la cocina me dio la oportunidad me cobijó me dio me entendió espero mi tiempo espero el proceso y lo único que trato es mostrar a través de la cocina lo bonito que es este hermoso país sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles pero pero hemos estado en peores ha tocado visitar nos ha hablado con varias personas y hemos salido de peores o sea lo mejor de todo esto es que nos estamos dando cuenta quién es quién eso es lo mejor o sea siempre cada vez yo he sido mesero y he salido de varios restaurantes no por la puerta grande ya pero de todas las malas experiencias que he tenido en la vida al igual que ustedes imagino estoy seguro tenemos que sacar el lado positivo tenemos que quedarnos con lo bueno qué cosa nos va a dar qué cosa nos está dando a veces nos concentramos solamente en el lado negativo que no nos permite ver más allá entonces todo tiene un porqué todo tiene una razón de ser no existe la casualidad yo soy cocinero porque tenía que ser cocinero o sea así de sencillo no 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 Gracias por ver el video.